...tragedia luego de que el escenario donde se realizaba este evento se desplomara de un momento a otro, generando pánico entre los asistentes. Este incidente se produjo en el sector de Uchupampa, en el distrito de Yurac, Yurac, donde los militares intentaron tratar de socorrer a los heridos quienes fueron trasladados a los hospitales más cercanos para que pudiesen ser atendidos. Al parecer, los fuertes vientos habrían sido la causa de que se produzca este lamentable suceso.